El Palacio de Congresos ha acogido este jueves el concierto a cargo de la Unidad de Música del Tercio del Sur, con motivo de la conmemoración del 487 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina. La Unidad de Música, que ha contado con la dirección del comandante Juan Máximo Rodríguez Peinado, ha ofrecido diferentes piezas de autores como Eduardo López Juarraz o Antonio Álvarez. Además, se ha reestrenado la obra Diferencias de Fernández Lizana Lozano, con la participación solista de Miguel Garrido Aldomar, profesor de saxofón y director del Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla de Cádiz. El Cuerpo de Infantería de Marina tiene su origen en 1537, fijándose su fecha de creación el 27 de febrero, por corresponder ese día con el de la Constitución de los Tercios de la Armada del Mar Océano, de galeras de Sicilia y de Nápoles en 1566. Desde 1763 es Cuerpo de Casa Real y su uniforme mantiene, hoy en día, las llamadas sardinetas y los colores azul y rojo de las tropas de la Casa Real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!